Y un Kenny X-Men número 10 por parte de Marvel México Primer tagging en México de Avengers vs X-Men Una historia escrita por Kato Gillen y el magnífico Craig Land A un precio de 32 pesos te estás llevando dos cómics El número 11 y el número 12 de la serie grina Y vemos una grandiosa portada Juggernaut y Hulk Rojo Es una grandiosa portada en mi gusto Tenemos una buena publicidad Pues... Está buena, sí Y bueno Hace mucho que no leí en sí un cómic de los X-Men Y pues ahora que me aventuré Aquí está Bueno La historia Pues la primera parte está tratando Pues... Prácticamente De lo que están pensando al momento de pelear Bueno, en el momento de la pelea contra los Vengadores O sea, te ponen los pensamientos de algunos mutantes Como la pelea de Juggernaut y Hulk Rojo Te ponen los pensamientos de Juggernaut Por ejemplo, en la de Wolverine Y... No me acuerdo Quién Bueno, en los pensamientos de... El que no me acuerdo Bien Y pues... La primera parte es bastante interesante Y pues estos eventos suceden en el número 1 y número 2 Avengers vs X-Men Por ejemplo, aquí que están discutiendo O sea, que si es buena idea Con Sub-Hulk Somers Que es mala Es buena Aquí Se están resumiendo El final del número 1 Aquí Y... Pues ya La segunda parte Chequen sus gomits Porque a mí me tocó esta parte amarilla Yo creo que es de error de un prenda Y... Pues ya En la segunda parte pues Ya cambio todo Es... Como que están en... Algo... Que... Creo que se interlaza con X-Force En la segunda parte Por los escenarios Y un poquito la historia Y pues... Prácticamente la... La pelea de este Namor Contra la Mole Y... Pues bueno Quiero que el Nacen Muy buen trabajo Y pues mi parte favorita Es... La primera parte Ya... Ya que lleva mejor el argumento Pero aún así Aquí lo lleva muy bien Eh... Quiero bien Así Un excelente trabajo Lo ayudan mucho las tintas Y... Pero aún así Vean Que preciosura Preciosura de... De dibujo Y más sus fondos Que eso es lo que hace Que resalte más Junto con su trazo Y los colores Veanlo 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 Y... Pues bueno El próximo número Seguiría desde que Seguirá la venta El 3 de enero Si no tienes este cómic ¿Qué esperas? Voy a comprarlo Está muy bueno Y si eres nuevo lector No te lo recomiendo mucho Pero... Si llevas Siguiendo Eh... Esta serie No te puedes perder Este magnífico número ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas?